Jesús había pasado todo el día predicando y sanando a los enfermos, así que estaba exhausto. Entonces esa tarde, cuando entró con sus discípulos a la barca, fue a acostarse en la parte de atrás. Allí, Jesús se durmió profundamente. Los discípulos levantaron las velas, ocuparon sus puestos en los remos y zarparon hacia el mar. En ese momento, Satanás estaba observando, y cuando vio que Jesús se durmió, frotó sus viles manos y dijo, ¡Ajá! ¡Esta es mi oportunidad! Entonces convocó a diez mil demonios del mar y les ordenó, ¡Húndan esa barca! ¡Ahóguenlos a todos! murmuró, especialmente al que duerme. Esos demonios odiaban a Jesús y juraron que lo ahogarían. Hicieron que los vientos aullaran y rugieran. Las olas se enojaron y no dejaban de crecer. Se estremecían enfurecidas y sacudían la barca. Las velas se desprendieron y desaparecieron en la oscura tormenta. Los discípulos remaron desesperadamente para evitar volcarse, hasta que los remos se quebraron. Entonces los hombres aterrorizados no podían hacer nada. Exclamaba, ¡Nos estamos hundiendo! Pero a pesar de todo el ruido y la barca que se balanceaba, Jesús nunca se movió. Los discípulos casi olvidaban que Él se encontraba allí. El mismo que podía resucitar a los muertos y curar a los enfermos, estaba allí con ellos. Y ellos intentaban luchar contra el diablo con sus propias fuerzas y habilidades. Entonces alguien gritó, ¡Un momento! ¡Jesús está con nosotros! ¡Vayan a despertarlo! Y ellos corrieron hacia Jesús y clamaron desesperadamente, ¡Maestro! ¡No tienes cuidado que perecemos! El mismo quien podía resucitar a los muertos y curar a los enfermos, estaba allí con ellos. La barca se mecía violentamente, mientras Jesús se levantaba y terminaba de despertar. Esos diez mil demonios gritaban y rechinaban los dientes, ansiosos por vencer a Jesús Pero Jesús los resistió, no oró, no clamó a Dios Solo pisó el briol de la barca y dijo Calla, engodece ¡Ah! exclamaron los demonios aterrorizados y huyeron Los vientos obedecieron a Jesús y se callaron El agua le obedeció y no quedó ni una sola ola en el mar Sí, jajaja, Jesús sabía quién era y que su palabra vencería a cualquier demonio en cualquier momento Resistió al diablo con dos simples palabras Calla, engodece Y el diablo huyó tan rápido como pudo